En este curso vas a aprender a montar una narrativa audiovisual con DaVinci Resolve 17. Conocerás los porqués que hay detrás del lenguaje del cine y cuál es el orden y el significado de los planos para poder contar la historia que tú quieres. Un curso de 0 a 100 completamente práctico para que puedas ahondar en DaVinci Resolve, el software 100% profesional y gratuito que utilizamos a día de hoy en la industria cinematográfica. Este curso es diferente a todo lo que has visto ahí fuera, empezando porque es completamente práctico, así que te tocará trabajar si quieres realmente dominar el software. Por lo que ten un ordenador a mano, ya sea Windows, Mac o Linux, donde poder instalar DaVinci Resolve y empezar a trabajar. Aunque, a ver, tampoco te alarmes, iremos juntos en todo el proceso con explicaciones paso a paso y detalladas empezando desde cero, desde el inicio. Aunque no tengas base, aunque no hayas rodado nunca o aunque no hayas hecho absolutamente nada, cuando acabes este curso sabrás perfectamente cómo tienes que montar una narrativa audiovisual. Me atrevo a decir que este es el único curso que te enseña lo que realmente necesitas. Sin rodeos, sin agregar horas extra para rellenar y tener más horas que el resto. No, simplemente lo que necesitas y lo que ciertamente vas a utilizar ahí fuera cuando quieras hacer un montaje de vídeo, ya sea a nivel doméstico o a nivel profesional. Me llamo Álvaro Pérez y llevo más de 11 años trabajando en la industria audiovisual. A día de hoy he trabajado con infinidad de marcas y he dado clase en universidades y en escuelas de negocio. Y hoy te cuento aquello que a mí me ha llevado a aprender más de 6 años y miles de euros invertidos. Sin rodeos, solo con lo que necesitas. Y 100% pensado para poder exprimir al máximo la ciencia audiovisual, el arte de poder contar historias solo con imágenes. Si te soy sincero, todo lo que vas a aprender dentro de este curso lo vas a poder aplicar a cualquier otro software, ya sea un Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro. Pero ciertamente da igual, te vas a dar cuenta que hay algunas herramientas cambiadas de posición, pero vas a poder montar el ABC, que es lo que te voy a contar justamente dentro de este curso, para poder montar una narrativa audiovisual. Las historias se cuentan exactamente igual independientemente del software que tengamos. En este caso, sí, vamos a utilizar DaVinci Resolve, pero en un futuro prefieres utilizar otro software. Todo lo aprendido dentro de este curso te va a servir sin problemas. Y esa es la magia y el verdadero secreto de una pieza audiovisual, la narrativa. Por lo que te puedo decir que todo lo que vas a ver dentro de este curso es un gran regalo. Ahora puede que pienses, oye Álvaro, si entro al curso y estoy cómodo, no me gusta lo que veo, no te preocupes, tenemos una garantía de devolución. Realmente este curso estoy convencido de que va a ayudar a un montón de personas y que es mega necesario para directamente subir cosas a YouTube o para tus vídeos personales o incluso para poder dedicarte profesionalmente al audiovisual. Pero si aún así no te encaja, por lo que sea, recuerda, la garantía de devolución. No quiero a nadie dentro del curso que no esté 100% cómodo. Créeme, no me hace bien ni a mí ni a ti. Esto es lo que piensan algunos alumnos de otras formaciones que hemos impartido dentro de esta plataforma. Casi siempre la palabra que más se repite es fácil. Y es que es una de las señas de identidad por las que más me suelo romper la cabeza a la hora de grabar todos los cursos de felino. Y es que me preocupo bastante de que cada una de las explicaciones sean lo más sencillas y fáciles posibles. Que no importe el nivel que tengas, ni la edad, ni la formación, ni nada en absoluto. Que puedas seguir el curso sin ningún tipo de problema y que sea aún así entretenido. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres realmente aprender DaVinci Resolve? Este es el mejor momento y esta es tu oportunidad. Vamos a por ello. ¿A qué esperas?